Hay una palabra en español que puede tener más de 200 significados entre acepciones y costumbres Estamos hablando de la palabra mano, mano, mano Y aquí les voy a explicar un poquito más de 20 usos de la palabra mano Lo que vamos a hacer hoy es comentar acá en el video cuáles de estas expresiones, según su lugar de origen, país, región, etc. usan con este significado que yo les voy a dar Y si me llega a faltar algún uso, por favor me lo dejan en los comentarios para que todos nos enteremos ¡Empecemos! Bueno, por supuesto, mano es la parte del cuerpo, ¿cierto? También se le llama mano a la trompa del elefante Claro, y con toda la razón porque la trompa del elefante es la mano para ellos con eso agarran su comida o lo que necesiten La palabra mano también indica lateralidad o lado Por ejemplo, a mano derecha de mi casa está la droguería Esta no me la sabía Se le llama mano a cada manecilla del reloj ¿Ustedes lo sabían? Instrumento que sirve para machacar, moler o desmenuzar algo Se le llama mano también a la capa de yeso, barniz, color o pintura que se da sobre una superficie Por ejemplo, mi casa ya necesito una mano de pintura También se le llama una mano al conjunto de elementos del mismo orden o característica Por ejemplo, una mano de bananos También se le llama mano a la vigésima parte de una resma de papel ¿Ustedes lo sabían? Yo no Es decir, cinco cuadernillos de papel También se le llama mano a una partida en el juego Por ejemplo, vamos a jugar una mano de ajedrez ¿O le da miedo? También se le llama mano a cada una de las vueltas que dan los cazadores para reconocer un sitio Por ejemplo, ya hemos dado tres manos y no hemos empezado a cazar También se le llama mano a la vuelta o volver a hacer algo para perfeccionarlo Por ejemplo, ya le eché la última mano al trabajo, revíselo Esta tampoco me la sabía Conjunto de personas unidas para un trabajo Ese conjunto son una mano También se usa la palabra mano o manos para indicar que una persona ejecuta muy bien su trabajo Por ejemplo, el negocio quedó en buenas manos Mano también indica intervención Por ejemplo, se nota la mano de mi hermana Cecilia en ese vestido tan hermoso Mano también puede indicar patrocinio o favor o de caridad Deme una mano, o sea, ayúdeme Mano también puede indicar castigo o reprenda Por ejemplo, le dieron una mano Yo falsifiqué la firma de mi mamá y me dio una mano Que todavía me acuerdo Mano también puede indicar cantidad de personas aglomeradas en un solo lugar Por ejemplo, en el concierto había una mano de gente También se usa la palabra mano en el mercado Cuando vamos a usar cinco elementos de frutas o de verduras Por ejemplo, vendame una mano de fresas, o sea, cinco fresas Vendame una mano de tomates, cinco tomates De ahí viene la palabra manojo Un manojo de cilantro, como lo que caiga en la mano Eso es un manojo También se usa la palabra mano en ciertos juegos para indicar que el participante va en primer lugar para jugar Por ejemplo, voy de mano O soy la mano O en este juego soy mano Mano también se usa para indicar que lo que se hizo estuvo mal hecho Por ejemplo, usted sí tiene mala mano Usamos también la palabra mano para indicar mano de obra Es decir, un trabajo manual hecha por unos obreros Este ejemplo me encanta porque es la realidad Mano la utilizamos para indicar apoyo de alguien para una persona Por ejemplo, dana es mi mano derecha También usamos la expresión manos libres para indicar que Audífonos o dispositivos que no necesiten del uso de las manos Usamos también la expresión manos limpias para indicar integridad Yo en ese negocio sí tengo las manos limpias Guiño, guiño Y para terminar este video les voy a contar que acá en Colombia en algunas regiones Usamos la palabra mano para apocopar la palabra hermano Y decirle así a cualquier persona, a un amigo, a alguien de confianza Por eso aquí decimos mano Venga mano, venga le voy a pedir un favor mano Por ejemplo, mano, tráiganme una mano de bananos de la tienda Y así concluimos este video Pero yo sé que ustedes saben más que yo Y me van a dejar en los comentarios Si han escuchado alguna de estas expresiones Si alguna le pareció muy rara o si me faltó decir Algunos de los usos de la palabra mano Y para que ya no tengan dudas ortográficas Descarguen ya mi aplicación EduCop Allí van a aprender nivel tras nivel Una serie de lecciones Y además podrán jugar Para que aprendan sobre ortografía Y finalizando van a volverse unos expertos en redacción Y no olviden visitar mi página web profemónica.com Para que descarguen material Y para que observen más videos sobre este tema Y otros temas Nos vemos en una próxima lección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!